laboratorios canseco cumple este primero de agosto 12 años al servicio de la comunidad más de una década de trabajar con profesionalismo y compromiso por el bienestar de los tecatenses han pasado ya 12 años desde que el químico césar manuel canseco iniciará con este proyecto que hoy es un referente en tecate reforzado con un equipo humano sumamente entregado a su trabajo laboratorios canseco no sólo es una marca un establecimiento más en la comunidad sino que se ha involucrado con el apoyo social y labores altruistas lo que le eleva su valor humano y sensibilidad para con la comunidad el apoyo a asociaciones civiles y no se diga durante la pandemia laboratorios canseco jugó un papel crucial para la salud de los tecatenses comprometidos con la mejor atención y calidez sin dejar de lado la calidad en todos sus procesos siempre a la vanguardia con equipos de última generación que brindan total confianza a pacientes médicos y empresas con tres sucursales en esta ciudad una en tijuana y otra más en mexicali laboratorios canseco es un referente de la salud y el bienestar por ello celebramos junto con su equipo de trabajo estos 12 años sirviendo a la comunidad a la comunidad y no 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 no